¡Hola Tigres! ¿Qué tal? El día de hoy te saluda el profesor Elías y el profesor Juan, el cual tenemos para ti un nuevo ejercicio de razonamiento matemático, que lo vamos a desarrollar de dos diferentes maneras. La primera utilizando el método de Pascal y la otra simplemente usando una formulita. Sin más preámbulos comenzamos, sígame. Ahora, tenemos el siguiente arreglo triangular y la idea es encontrar de cuántas maneras leer la palabra amor, ¿está bien? Vamos a empezar de la siguiente manera. En la primera letrita de arriba vamos a colocar el número uno. Ahora, esa letra A se va a unir con esta M y con esta M. Como solamente une a una M, por lo tanto, uno por acá y uno por acá. Ahora, ¿qué palabra, qué letra sigue? La letra O, ¿verdad? Ahora, ¿esta letra O con quién une? Con esta M nada más. ¿Esta letra O con quién une? Une con esta M de la izquierda y esta M de la derecha. Por lo tanto, como hay uno y uno, colocamos como dos. ¿Está bien? Ahora tienes aquí. Esta O con quien se junta solamente con una M. Listo. Lo mismo repites en la base. ¿Está bien? Uno por acá. Dos más uno, tres. Dos más uno, tres. Y acá tenemos uno. Cuando llegas a la base, lo único que vas a hacer, Tigre, escúchame, es sumar los numeritos que están arriba. Por lo tanto, te quedaría de la siguiente manera. Uno más tres, más tres más uno. Y eso te resulta ocho. Es así como utilizas el método de Pascal. Tigre. Listo, chicos. Vamos a resolverlo de otra manera, ¿ok? Pero utilizar una fórmula que fue nacida por inducción, ¿ok? Sería dos elevado a la N menos uno. Pero donde N tendría que ser la cantidad de letras de la palabra amor. Pero ante eso, tenemos que tomar en cuenta tres condiciones. Tres pequeñas restricciones. La primera es que el arreglo sea de forma triangular. La segunda es que cada fila, ¿ok? Contenga una sola letra. Única letra, ¿ok? Y la tercera es que tomarlo como referencia en la letra O, tanto en la anterior y la que sigue, tendrían que ser letras totalmente diferentes. Entonces, dicho eso, cumpliendo todas las restricciones, podemos decir lo siguiente. Dos elevado a la cuánto? A la N menos uno. Donde tu N sería cuatro, ¿ok? Ya que son cuatro letras que contienen la palabra amor. Pero menos uno, ¿ok? Entonces acá tendríamos dos elevado al cubo. Y tú sabes que dos al cubo, hijito, sería ocho. Listo. Eso sería todo. Ahora, tigres, tú eliges qué método quieres usar. ¿El método es pascal? O simplemente utilizando una formulita. Está en tus manos elegir. Nos vemos, tigres.